Buenas Isidoro Arrastrándote un poco, ¿no? Por mi perdón ¿Qué? Arrastrándote un poco por mi perdón Imbécil eres Súbete Te reviento la cabeza Súbete, imbécil ¿De dónde me lleva? No sé Vamos a hablar o qué Tu moto, vamos, sí Sí, ¿qué quieres que te diga? No tengo dinero Isidoro ¿Por qué piensas que te he sido infiel? Escúchame, escúchame, nena Aquí estoy hablando yo, ¿vale? Quiero mostrarte lo que te has perdido Has perdido el mayor chollazo de esta puta ciudad Eres tú el que se está perdiendo el mejor chollazo de esta ciudad Au ¿Ves esto? ¿Sabes por qué lo he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué no sabes conducir? No, este árbol lo planté yo Cosa que no sabía Escúchame, me está dando algo de hambre Necesito ir al Burger Shop, please Te doy cosas Gracias No sé que eres una niña tonta, tío Eso lo hace pedir Gracias Es que es madre de mi vida A ver ¿Haces una fiesta o no me invitas? No, la invita no Tienes que pagar la entrada, si no, nada 12-600 pavos Y la mayor fiesta, la más loca del mundo, vamos Te digo una cosa ¿Qué? Tú habías dicho que no ibas a invitar a mujeres a tu casa Muy bien, la de reventar las vallas Y... Pero está por dinero, eh El businessman Sí, sí A ver Pero todas pagan, eh Todas pagan A ver ¿Te gusta el mar? Sí ¿Por qué? Mira ¿Por qué? Mira ¿Ves qué nombre pone aquí? Cuando te pone aquí encima No No estoy encima Encima, coño, para que veas, mira Encima, ¿dónde? Te pone ahí, pone Isidro Navarro ¿Dónde? Coño, ahí Ay 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 No, no, no 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 No, que me voy a morir 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 Ahora, al aire Me dile No te creo Que no me... Me va a hacer nadar el pedazo de imbécil ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ahogada ¿Has visto, no? Cosas que no sabía de mí, ¿eh? ¿Desde cuándo tienes tanto dinero, Isidoro? Bueno Cositas que no sabe de mí Ya Como por ejemplo Como por ejemplo, ¿qué? Que soy poeta ¿Eres poeta? Quiero escucharlo, quiero escucharlo, quiero escucharlo ¿Algún poema? ¿Algún poema? Sí Corina, Corina, Corina Sí Te lo juro Que hace dos días y vi a una mujer No se me empina Empinaba, en verdad, pero sí Vale, sigue Y ya está Yo no te puedo decir más nada Ah, vale Ahí se acabó el poema Sí, pero mira Para que veas Que soy un tío exitoso, ¿eh? Sí Ya te digo Yo soy una puta mierda Estos planes no te los hace nadie, ¿eh? Empieza Habla un poco más al tono Que estos planes no te los hace nadie, ¿eh? No, no, no A ver, si es verdad Que fue una Te pasaste de drama Sabes que no te fui Grande Lo sabes Mira, te voy a decir todo tu fallo como persona, ¿vale? Y luego te digo yo los tuyos Vale, venga No creo que superen a los míos Vale, venga, sigue Continúa, dime Te llevo a mi casa Y en la puerta de la entrada Hablas con el madrileño ¿Qué cojones que haces hablando con un tío delante mío? ¿Tú sabes lo que estás hablando? ¿Sabes cuántas mujeres Daían la vida por estar conmigo? Espera, espera, espera Espera un momento Espera un momento Dos cosas Una, ¿cómo sabes que era el madrileño? Y segundo, ¿qué te pasa a ti con el madrileño? ¿Qué? Deje ser madrileño Dice, hola, madrileño ¿Ah, lo dije? Sí Escúchame, ¿pero qué te pasa a ti con él? No me pasa nada, pero ¿Qué haces hablando con un tío que no sea yo? Pues porque había hablado con él, básicamente En plan, no por nada Sino porque, pues bueno Hablo con él porque lo conocí en garaje central Y ya está No porque leí de él ¿Sabes? Vamos a parar por aquí Sí, para por aquí porque me... Tira el ancla, ¿eh? ¿Cómo se tira? Es que no tengo carne de barco Ancla Bueno, no sé si está tirado Vente por aquí Vale Espectacular Pues, a ver, escúchame ¿Qué haces hablando? En mi puta casa En la puta entrada con un tío ¿Tú sabes cuántas tías Desearían tenerme... Escúchame, escúchame, escúchame Déjame hablar y te dejaré yo, ¿vale? Ok, listo ¿Sabes cuántas tías ¿Sabes cuántas tías Darían toda su puta vida Por tener una cita conmigo O cinco minutos, incluso? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Y tú no estás valorando Absolutamente nada Hablando con un tío Lo mismo digo de ti Que tiene tatuada la cara Como si fuera un junkie Con las cejas para arriba Que parece Carmen de Mairena ¿Me estás tocando los cojones o qué? Luego ayer robando con otro tío No ya madre del año Sino otro tío Pero qué cojones, tía Vamos a ver ¿Te has visto la cara que tienes tú de cardo? Y lo guapo que soy yo Yo, yo de cardo Encima que estoy aceptando Estar con una fea Ya te estás pasando Ya te estás pasando A ver Si tengo tanta cara de cardo ¿Por qué estoy aquí? Porque supuestamente Me dijo a mi Gustavo Las feas no dan problemas Pero ya veo que dan bastante problemas No, si yo doy problemas No soy fea A mí se me ha dicho Gustavo Las feas no dan problemas Y mírame Pues eso Entonces es que no soy fea Vamos a ver Número uno No puedo tener amigos en general Porque tú A ti te veo con muchas mujeres En general en tu vida Porque yo Antes estabas con todas Créeme Que no es lo O sea, no es lo Es exactamente lo mismo Vamos a ver O sea, porque yo Le estoy contestando Simplemente Amigo Que no me tengo por qué liar Con todos mis amigos ¿Sabes lo que te digo? No me lío con todos mis amigos Simplemente Hablo con ellos Me había preguntado algo Le contesté Me encanta Con mi otro amigo Mi otro amigo es Jordi Que lo has visto Jordi le interesas más tú que yo Y lo sabes Entonces ya Ahí Esas dos cosas No tienen sentido ¿Sabes lo que no tiene sentido? ¿Qué? Lo que no tiene sentido Es que sigas a ti En Instapik ¿Qué cojones estás hablando, tío? ¿Qué? Tú nada más tienes que mirar Fotos mías Y punto y final No tienes que seguir a Matisse Cuando dejes de seguir Tú a todas las mujeres Dejo de seguir a todas las mujeres Te dije que me hackearon la cuenta Vale Y ni la has recuperado Ni la has recuperado ¿La has recuperado? No, no la has recuperado Ah, bueno Entonces, ¿quién te lleva la cuenta? Cuando tú dejes de seguir a todas las mujeres Dejo de seguir yo a todos los hombres Luego Vamos a ver Encima me mientes Encima te ríes Te detengo Estás al lado con un tío Encima te ríes Te estás riendo de mi cara Escúchame, teta ¿Qué dices? Me río porque me has pillado 500 veces No te vas a reír de mí, ¿vale? Pero vamos a ver ¿En qué momento me he reído de ti? ¡Pachula tú, chula yo! ¿Vale? ¡Pachula tú, chula yo! Vamos a ver Niñato, que es lo que eres Un niñato ¡Cardo! ¡Imbécil! ¡Payasa! ¡Mariposo! No se le ocurre nada Venga, sigue hablando Que los insultos se te dan mal Como en el amor Que eres una infiel ¡Picha corta! Sí, sí Infiel Venga, sigue Mentiroso Vale Lo que estaba diciendo Yo no te he mentido Y no te he sido infiel Y ya estás con el móvil ¡Si es que, de verdad! No puedo hablar contigo Porque ya te pones con el móvil Pues vale Vale, no, no Habla, coño Que te estoy escuchando Que estaba viendo Si puedes recuperar La cuenta de Instapik Ah, justo, ¿no? Justo estaba revisando Si podías recuperar La cuenta de Instapik Claro Pues lo que te estaba diciendo Era eso Ya está ¿Eso qué vas a decir? Pues vaya mierda Que no Que no te he sido infiel A ver, espabila Si yo te quisiera ser infiel Primero no estamos juntos Dime la verdad ¿Cuánta postura habéis hecho? Dime la verdad ¿Quién? El del otro día ¿Quién dice? ¿Cuánto hay? ¿Para que sea quién? Yo te digo una cosa Yo no me arrastro por nadie Y si quieres andar diciendo Por ahí que me arrastro por ti Pues va muy mal Y como si me tengo que ir Nadando hasta la orilla Me da igual Vete a la mierda Está esperando Una contestación Por mi parte Vamos No vamos a decir nada Me da como que miedo ¿Qué haces? ¡Cárgame o algo! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! No has tirado el ancla ¿Qué haces? Ay Dios mío Escúchame No me toques el volante Que me lo estropea De verdad Que todo lo que toca Lo destruyes Igual que tú Tira para acá O te vas a hacer la dura Eres tú El que dice que me arrastro ¡Imbécil! Ven para acá ¿Qué? Calla mucho Me da presa eso ¿Me arrastro O no me arrastro? Un poco sí que te arrastraba Todos los días Pero vamos a ver El que me está llamando Eres tú No yo Escúchame Arrastrarse no es Aparecer en limusina En la comisaría Allí Intentando hacerme un plan Vestida de blanco Es que eso era para arreglar Las cosas Pero Eso se llama Arrastrarse ¿Vale? Eso era intentar arreglar Las cosas Eso era intentar arreglar Las cosas Ahora si te lo tomas Como arrastrarse Vayas a la mierda Niñato Lo que eres Venga anda No te enfades Vente ahí Senta No, imbécil Me gustaría hacer contigo La posición F del Titanic Pero luego Ahora no me da pereza Continúa contándome pues Porque para algo estoy aquí Digo yo No, esto simplemente Me descarga mi furia Eres una tóxica Eres una infiel Te importa hacer mis sentimientos Dudas de mí siempre Le pregunto a chihuahua Que si quiero salir con ella Siendo mi mejor amiga Me tratas mal Me tratas mal Isidoro No te tratas mal Si hoy te he dejado libre Sin cargo Pero eso ha sido A cambio de Y no fue por ti Fue por el otro Fue por Gustavo Hombre Fue mi idea Fue por Gustavo Si no tú no No, no Vamos a ver Todavía tengo las multas En el momento que me las quiten Ya Te la van a quitar Pues en el momento Y yo no he llamado a Freddy No le he dicho tu nombre Y nada de eso Obviamente me imagino Vamos Hombre pues claro Yo tóxica Y me dices que deje yo A los amigos Vamos a ver Y escúchame Y lo de que le pides El móvil a mi colega O que polla es ¿Qué? Si a Phil Le pides el número de móvil Pero eso era Porque quería arreglar Las cosas contigo Si Y le piden el móvil a él Si Y le piden el móvil a él Mira Tú lo que eres Es un Un imbécil Que no tiene huevos Honestamente No tienes huevos A enfrentar las cosas En la vida Tengo dos huevos Muy colgones Y muy gordos Eso se lo dices A otra A mí no Yo no me lo creo No te la voy a enseñar Vas a tener ese gusto No te preocupes Que no me apetece verla A otra chica hoy Ya, ya A otra chica hoy Ya, ya Como siempre Como siempre Qué raro Tú con 10.000 tías Eres un mentiroso Me mientes Me mientes Me toxiqueas Luego dices Que soy yo la tóxica Que yo hago no sé qué Que yo hago no sé cuánto Qué se siente El qué Que te trate mal Una puta mierda Que se siente Al perder Al mejor tío De la puta ciudad Que tiene una puta mansión Que tiene un puto barco Y que tiene una puta limusina Tiene dos chofer Eso Qué se siente Qué se siente perder a la tía Con mejores sentimientos De la ciudad Y que menos te miente Pobre con antecedentes Y que va a ir a perpetua Y me da igual De aquí a un mes Bueno Así que nuestro amor Es imposible Porque va a estar en perpetua Pues listo Y qué hago aquí Entonces Y capaz que Mi trabajo sea Meterte entre rejas ¿Qué hago aquí entonces Esidoro? Te acompañaré a la puerta Y diré Esta chica Perpetua ¿Qué hago aquí entonces Esidoro? No, pero siéntate Siéntate ¿Qué hago aquí? Dime Dímelo tú No, no Eres tú El que me ha invitado A su barco ¿Qué hago aquí? Tú Me has llamado Yo te he dicho Me voy a quedar con nosotros Dice No, vamos a quedar Para hablar las cosas Para decirte que no soy infiel Ya hemos hablado Que no soy infiel ¿Ahora qué? Me lo tienes que demostrar ¿Qué te tengo que demostrar? Dame tu contraseña De Instapik y de Twitter Sí, hombre Sí, hombre Pues entonces Es imposible que me lo demuestres Tengo que ver Tu mensaje directo Y tú tampoco Tú también eres un cutero Tengo que ver Tu mensaje directo Sí, hombre Los cojones Isidoro Los cojones O sea Si tú quieres de eso Te buscas a otra, nene O sea No Si no me das Tu contraseña Es que no puedo Perdonarte Pues ya está Pues no me perdones Se queda así Vale, pues entonces Vámonos Listo Vámonos Tiene un chico Tiene un chico Uy, creo que se caía A la mansión ¿Quieres ir a la mansión Y probar El colchón? ¿Me escuchas? No quieres que me vaya Te quiero alardear De mi triunfo Pero si lo que quieres Es que me vaya O sea Me estás diciendo Que no se puede arreglar Que no sé qué Voy a llamar a otra Y le haré el plan De la mansión Listo Como siempre No lo dudaba La verdad No dudaba Que me fueras a mentir Y engañar No te lo mereces Sabía que me ibas a mentir Y que me ibas a engañar Decime con el delincuente Yo primero no tendría que estar Ni hablando con el delincuente Bueno Que va robando Y apuntando por ahí Chavales Ahora toca Hemos sacado la parte chula De Isidora Ahora toca La parte nego Ahora toca Buscar a la princesita Y cantarle Yo te digo una cosa Isidoro Si le pides a una chavala Que para confiar en ella Te dé las contraseñas del móvil Estás mal Estás jodidamente mal Pero bueno En la pareja No hay secretos No Pero es que no tiene que haber secretos Pero tampoco te tengo que dar Las contraseñas de mi teléfono Necesito esas contraseñas Para seguir respirando Porque es que me duele el alma Bueno Pues que te siga doliendo Te vas a morir de dolor en el alma Ah Eso es lo que te importa ¿No? No ¿Qué se guarda aquí? Yo te he dicho que quiero Te he dicho que quiero regalar las cosas Me importa muy poco El dinero que tengas Te lo juro Es que es lo que menos me importa Y está bastante claro Pero bueno Allá tú Isidoro Si valoras más el dinero Que esas mierdas Ya me va ¿Qué cojones? Ya me baja ¿Por qué? ¿Por qué no vale chavales? Ahora Es porque estaba Nivel de toxicidad Hostia Qué mago Menos mal ¿Este pibe? Hola Tete Vaya barquito ¿No? Eh Ha visto Qué velero ¿No? Oh Madre mía Escúchame ¿Sabes qué pasa? Que esta chica Me acaba de perder Para siempre ¿Qué opinas? El que ha perdido Eres tú ¿No yo? Por hablar contigo Es que no sea yo Esa la mierda Madre mía Pero vaya velero Vaya velero Yo estoy intentando sacar el mío Fíjate Ah pues venga No, no Pero tengo vergüenza Ay Dios mío Me revienta ¿Qué? ¿A qué huelen mis peguillos? ¿A qué huelen? A mierda Oye Pero tantas ganas que tienes de irte Y está montada aquí en el coche Claro Porque me vas a llevar No, voy a ir a pata No, pues vas a ir en pata Ah, voy a ir a pata ¿Me vas a dejar tirada? Tan imbécil eres Llevar una chica que me ha sido infiel A un sitio Pero vamos a ver El que ha sido infiel eres tú Imbécil Eres tú el que me dijo Una vez en un garaje Que no podía estar solo Como una mujer Pero eso era mentira Eso era otra faceta No Eso no era otra faceta Me acabas de decir Que soy infiel Que soy putera Que soy literalmente Bueno A ver Es el contexto O sea en general No me lo has dicho literalmente Pero es en general Que no confíes en mí Si no te doy las contraseñas De mi móvil No te voy a dar las contraseñas De mi móvil Isidoro Eres un putero Ya está Asúmelo Si me querías mentir Pues ya está Ya no me lo creo Punto Se acabó Listo Si no quieres mantener nada Pues no tenemos nada Y ya está Te vas a tomar por culo Y ya está Se acaba todo ¿Qué? Nada Estoy viendo como Como actúa La gente Que son dramática Viendo hasta qué punto Puedes llegar Te voy a decir una cosa Isidoro Acabas de perder A una mujer Que te apreciaba Y que te valoraba Ahora confórmate Con lo que sea Y ya está Todor Ta Que te gustó Desde mi móvil No te vas a mejorar